Roma, Italia. Supongo que te vas mañana. No lo sé, no lo he decidido. Como quieras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy aquí sentado. Creo que fui muy clara al decirte que no quiero que me molestes más. Bien, entiendo. Estaré segura ahí arriba. Puedes irte. No me iré, me quedo. Mira, estamos llamando la atención. Puedes irte, por favor. Te están siguiendo. Ya te lo dije, estás en problemas. Estás aquí por mí. No es mi culpa que no hayas conocido a un verdadero caballero antes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Al menos si no logro que te vayas, tendré mi conciencia tranquila. El sofá está arriba. Que descanses. No tienes por qué sacártelos. Espérame, ya vuelvo. Antes que nada, ¿dónde está el baño? A la izquierda. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vaya. Eras una linda niña con cara de angelito. ¿Qué habrá pasado en el camino? Estás molesta con tu padre. Sé que debe ser duro, muy duro. Surgen y surgen cosas nuevas todo el tiempo. Y yo solo espero que Sibel no me dé ninguna sorpresa. Tú sabes que puedes confiar en esa persona que es tu sangre. Pero entonces algo malo pasa y... te das cuenta que ya nada es lo que parecía. Pensaba que él venía aquí porque me extrañaba. Y en realidad vino muchas veces sin verme. Él siempre me dijo que era en quien más confiaba. Yo creía que eso era cierto. Es irónico. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué estaban haciendo mis joyas ahí? ¿Por qué no me lo contó? Estaba haciendo negocios con mis diseños y no me dijo. Elif, mira, lo siento. Pero después de lo que he visto hoy, creo que tu padre no era ningún santo. Creo que estaba lavando dinero. Y creo que eso no es todo, escucha. Recuerda los productos. Parece que hubieran sido comprados a través de tu compañía y ni siquiera a su precio real. Mucho dinero. ¿Cómo? Yo pienso que tu padre lavaba dinero a través de tu compañía. Quiero decir, ¿por qué tu padre no te dijo nada al respecto? Hay una firma tuya al final o no. Bueno, es bastante obvio. Yo firmaba sin preguntar por qué... por qué... por qué él era mi padre. Elif, yo no quiero molestarte, pero esto es muy serio. Estás en la mitad de un negocio ilegal. No podrás convencer a nadie de que no es así. Nadie te va a creer. No lo sabría. ¿Cómo podría saber? No hubiera ido contigo a ese lugar sabiendo que eres policía. ¿Acaso crees que soy idiota? Tranquila, no es mi intención culparte. Solo para que lo sepas. El lavado de activos es un delito grave. Sí sé que es algo grave. Alguien cometió un crimen a nombre mío. ¡Fina estúpida! Escúchame, te voy a explicar la situación desde el punto de vista de un oficial de policía. Cálmate y siéntate. Mira, te explico. Hay una cantidad de dinero. Ese dinero es la clase de dinero sobre el cual no podemos pagar impuestos o llevar un registro, ¿entiendes? Y eso es ilegal. Sí, exacto. Es dinero ganado con tráfico de armas, prostitución y juego. Bien, pero ¿qué tiene que ver mi papá con este tipo de cosas? Mi padre era un hombre decente. Él trabajó muy duro por levantar la empresa familiar. Ya sabes que el dinero puede hacer que hagas lo que sea. Tu padre quizás hizo esta clase de negocios para evitar la bancarrota. Oye, Elif, no quiero molestarte, pero... No sabías todo de él. Mira, yo sé que esto no es nada fácil. Yo tampoco reaccionaría bien. Es duro. Sí, lo es. ¿Por qué no me sigues explicando? Sí, en que estábamos una gran cantidad de dinero. Primero hay que enviar ese dinero al exterior. Por correo o por aire. Tal vez escondido en un camión o en la caldera de un barco. Bueno, no sé, depende de la persona que esté haciendo el trabajo. E inicias una nueva actividad en el país, tal como el amigo de tu padre. Digamos que esto es un producto con un valor X. Entonces encuentras una compañía en el exterior. O simplemente la creas, tal como la tuya. La compañía en el extranjero compra esos productos. ¿Y con qué? Con el dinero que enviamos al exterior. Entonces pones el dinero en una cuenta. ¿Y qué pasa ahora? El dinero ha sido lavado. Puedes incluso pagar los impuestos y llevar un registro de ese dinero. Mira, así de fácil es. ¿Y eso? ¿Eso es algo muy grave? Lo pondré de esta forma. Si tu padre estuviera vivo, él sería acusado de crimen organizado. Y también tú. ¿Así que yo también puedo ir a la cárcel? Exactamente. Porque según el papel eres una criminal. Mira, tranquila. No tienes por qué tener miedo. Un buen abogado lo resolvería. Solamente, claro, si puedes probar que no entraste al negocio con tu padre y que no tienes un registro de una reunión con tu padre o con un amigo suyo o algo así. Lo que te quiero decir es que puedes probar que tú no sabías nada y entonces no tendrías ningún problema. Se prueba tu inocencia. ¿Me entiendes? No me siento muy bien. Disculpa. Tomaré una ducha. 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 No, no. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. Ya estaré. Y no llegues tarde. Entiendo. Supongo que no te vas a arrepentir. Dije que lo haría. Nilufer va a estar allá como lo prometiste, ¿cierto? Tu hermana te extraña mucho. Nilufer estará allá, ¿cierto? ¿Aló? 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 Lo siento, perdón, 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 perdón. Es que pensé que ibas a preguntar algo. Bueno, yo te iba a preguntar si querías, si querías tomar té o café. No, no quiero. Me iré a dormir ahora. Buenas noches. Té o café. Té o café. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. Roma, Italia. No. No. Niloufer, Niloufer Niloufer ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla ¿Estás bien? Sí Muchas gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue de mucha ayuda. Ya puedes irte. Que tengas un buen vuelo. Que tengas un buen vuelo. Roma, Italia. Estuviste muy bien. Estuviste mucho mejor de lo que pensaba. Ya cumplí mi parte. Ahora es tu turno. Ni Lufar estará en el aeropuerto de Estambul. Allí estará. Ay, no creas que olvidé mi promesa. La deuda de mi padre es mi deuda. Voy a encontrar esos diamantes y te los voy a entregar. Esa sería una muy buena noticia. ¿Y en qué esperas? No. 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 ¿Mamá? Querida, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Cómo estás tú? Adivina lo que hizo tu hija loca. No vas a poder creerlo. ¿Ella está aquí? No puedes hablar en serio. Así que por esa razón no estaba en el hotel de Taillard. Sí, estuvimos todo el día juntas. Qué locura. Nunca he podido entender a tu hermana. Ella dijo que tenía que ir a estudiar y ahora se encuentra contigo. Bueno, no tiene importancia. ¿Puedo hablar con ella? La extraño tanto. Mamá, es que no estoy en casa ahora. Y ni Lufer estaba durmiendo cuando salí. ¿Podrás hablar con ella cuando volvamos? No sabes las ganas que tenemos de estar allá. ¿Ni Lufer vendrá contigo? Ay, estoy tan emocionada. Estaremos ahí mañana en la noche. Quédate tranquila, ¿sí? Mamá, escucha, tengo que irme ahora. Te amo, hija. También te amo. Nos vemos. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué le mentiste a tu madre acerca de tu hermana? ¿Y qué más le podía decir? Pasé la noche con un hombre al que ni siquiera conozco. Mi padre se quedaba en un hotel en Roma y yo no tenía idea. Estaba metido en negocios sucios y él me involucró. Estas son las cosas que uno debe decirle a una mujer que acaba de perder a su esposo, ¿cierto? Ni Lufer viene viajando desde Nueva York. Nos vamos a encontrar en el aeropuerto, le diremos que llegamos juntas. Tranquila, cálmate. Era una pregunta. Perdón. Lo siento, estoy un poco alterada ahora. Tomamos té. Tengo el que te gusta, del Mar Negro. No tengo los vasos turcos, pero puedo servir las tazas. Sí, podemos tomarte. ¿Pero qué estabas haciendo? Me preocupé por ti. Roma, Italia. Así que dejarás de buscarlos. Cierto. Está claro que los diamantes no están aquí. Además, estoy pensando en vender la empresa. No quiero estar involucrada en este negocio. Pero te prometo que si obtengo información acerca de tu novia, por supuesto que te avisaré para que estés tranquilo. Pero creo que es mejor que nos separemos ahora. Gracias por todo. Está bien. Tú lo decides. Ah, por cierto. El té estaba delicioso. Te lo agradezco. Fue un gusto. Qué bonito. ¿De dónde salió? Es Denilufer. Pero yo lo diseñé. Voy a dormir ahora, si no te importa.